Llegaron cerca de las 5 de la madrugada por la zona playera de las ruinas y caminaron hasta el barrio Playuelas. Allí el grupo de indocumentados que llegó a 47 personas fue detenido mientras caminaban en ruta a la carretera 107. Estos llegaron en una embarcación rústica que quedó a orillas de la playa y en su interior se encontraron celulares y números telefónicos. De esta cantidad no es muy frecuente, pero sí sabemos que están desembarcados por diferentes puntos en nuestra jurisdicción. El personal de inmigración examina la embarcación a ver si consiguen algún documento que nos pueda dar luz, información para tratar de establecer algún plan de acción para evitar en el futuro estas entradas. Todos fueron llevados a las facilidades de la patrulla de fronteras para su deportación. La intervención de hoy se une a otro desembarco que ocurrió a principios de esta semana, cuando un número mayor de indocumentados llegó al islote de Secheo. Estos incidentes, al igual que la entrada de drogas por el mar, han dado paso a que la Policía Municipal de Aguadilla haya realizado una propuesta para comprar más equipo de vigilancia costera a nivel terrestre. El municipio de Aguadilla, al igual forma el de Lajas y Cabo Rojo y 12 ciudades en los Estados Unidos, formamos parte de la propuesta Stone Garden, una propuesta federal encaminada a dar vigilancia a marítimos terrestres para tratar de impedir o establecer patrullaje preventivo para la entrada de armas, drogas en las costas, en el caso nuestro, en la municipalidad de Aguadilla. El gobierno federal paga la gasolina, los vehículos y le paga las horas que elabora el personal fuera de su itinerario normal.